Esta semana el portal web del lector ofrece recomendaciones de lectura para el público infantil. Los más pequeños pueden acompañar a la osita Ida en la preparación de su aniversario con quien quiere celebrar mi cumpleaños. También con dulces de por medio ayudarán al señor Conejo a buscar sus ingredientes en pastel de zanahoria. Y sin salir de la madriguera, pero primero una siesta, cuenta cómo Conejo trata de despertar a perezoso para ir a jugar. Para los más mayores, Gisela de Cristal cuenta la historia de una niña hecha de este material que refleja los objetos de su alrededor. Cuentos fantasmas del abuelo es una recopilación de historias terroríficas. Y por último, érase dos veces el varón Lamberto recoge las peripecias de un anciano adinerado.